Lo más difícil de tratar en los jóvenes combatientes de la gran guerra no era la carne arrancada que tenían, sino que les habían arrancado el alma. No me gustaría mirarte a los ojos un día y ver que no haya alegría ni vida. Me rompería el corazón. ¡Allá vamos, muchachos! ¡Atacar! ¿Quieres vivir? ¡Soy de la puta trinchera! En el uniforme lleváis el águila, el globo y el ancla que habéis ganado. Eso marcará la diferencia entre la libertad del mundo y su esclavitud. Cuando hayamos arrasado las principales islas de Japón y destruido hasta el último vestigio de ese imperio, la victoria la habréis conseguido vosotros. Desde el 15 de marzo, The Pacific, en Canal Plus.